Mientras el panorama en los bancos próximos al centro de la ciudad están abarrotados de personas en busca de cobrar su renta y bono, este es el panorama en los bancos alejados del centro, poca fila y rápida atención, como esta cooperativa habilitada en Miriam Carmen para realizar los pagos. Se va a atender hasta el mediodía, están tratando de priorizar a las personas que tienen que cobrar la renta familiar, diré la renta dignidad y la canasta familiar, eso se está dando prioridad. Algunas personas optaron por recorrer largas distancias con el fin de ser atendidos de manera rápida. Yo estoy abajo en Miriamat, es muy largo, he subido, estoy desde las ocho y media, soy de cien millones, en mi casa he salido a las cinco de la mañana, pero en Miriamat no hay caso de alcanzar. Algunas personas pese a la cercanía también les quedó caminar y hacer un largo recorrido. He bajado hasta el cruce de la periférica y ahí los que estaban controlando ellos ya me hicieron alzar porque ya no podía firmar la columna. Este es el panorama en la zona de Villa Carmen, también algunos puntos de Tigo Money o agentes de banco habilitados en diferentes zonas pretenden descongestionar las aglomeraciones que se observan en el centro de la ciudad.